Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así, juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré a tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer ¿Qué daría por tener? Tus caricias cada día Y poderte con placer Cada vez que fueras mía ¿Qué daría por saber? Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte con placer Y poderte con placer Cada vez que fueras mía Cada vez que fueras mía ¿Qué daría por saber? Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti De tanto correr por la vida Sin freno Me olvidé que la vida Se vive un momento De tanto querer ser en todo Cuando el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me olvidé de vivir sentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía, de tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, de tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches, es el sueño, de tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo, de tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritan mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, 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 me olvidé de vivir. Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin mí, tú que saber de vivir, tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti, ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor creer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, hey, y a ver, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, que les dirás de mí. Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud, yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, que les dirás de mí. Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey, hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Bajando la ladera por el camino, viene bailando, arrastran la sandalia, la polvareda, va levantando, o viendo la cintura y las caderas como ninguna. Tiene la piel morena, tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna, tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila, 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 que tú lo bailas como ninguna, arrastran la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila, baila, que tú lo bailas como ninguna. La noche es una niña, que va pasando, que va creciendo, la música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo, le pone brillo a su piel canela, la blusa colorada, la madrugada y esa morena. Baila morena, baila, 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 que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, 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 que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila, 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 que tú lo bailas como ninguna, arrastran la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila, 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 baila Porque vivo como ves, como las aves, siempre va de agundo Porque junto a mí en verdad no existe nadie que me marque un rumbo Porque tengo navidez de un perro viejo, sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor nos entendemos, tienes que seguir pensando solo en mí Porque tienes que guardar la compostura de una gran señora Pero sé que necesitas de aventuras más que de otras cosas Ya sabemos qué nos gusta y cómo somos y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto, tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras Porque solo yo te puedo procurar todo el amor que te hace falta Yo sé perfectamente lo que quieres y me llaman Qué pena si una cosa así tan bella terminara Porque vivo como ves, como las aves, siempre va de agundo Porque junto a mí en verdad no existe nadie que me marque un rumbo Porque tengo navidez de un perro viejo, sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor nos entendemos, tienes que seguir pensando solo en mí Porque tienes que guardar la compostura de una gran señora Pero sé que necesitas de aventuras más que de otras cosas Y ya sabemos qué nos gusta y cómo somos y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto, tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras Porque solo yo te puedo procurar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Yo sé perfectamente lo que quieres si me llamas Qué pena si una cosa así tan bella termina Porque solo yo te puedo regalar todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Llegamos tarde los dos A nuestro encuentro en la vida Subimos al comenzar Que un día terminaría Llegamos tarde los dos La última noche se muere De nada vale llorar Tú tienes ya quien te espere Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Llegamos tarde los dos Yo seguiré mi camino Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Llegamos tarde los dos Llegamos tarde los dos Solo fue un sueño en la arena Sabemos que es el final Disimulemos la pena Disimulemos la pena Llegamos tarde los dos Para salvar dos fracasos De nada vale llorar De nada vale llorar Tú volverás a sus brazos Yo seguiré mi camino Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era un Una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo sin la rozaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Soy de aquellos que sueñan Con la libertad Capitán de un velero Que no tiene mar Soy de aquellos que viven Buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo Que no tiene edad Y me gustan Y me gustan las gentes Que son de verdad Ser bohemio poeta Y ser golfo me va Soy cantor de silencios Que no vive en paz Que presume de ser español ¿Dónde vas? Y mi dulcinea ¿Dónde estarás? Que tu amor No es fácil de encontrar Quise ver tu cara En cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Soy feliz con un vino Y un trozo de pan Y también como no Con caviar y champán Soy aquel vagabundo Que no vive en paz Me conformo con nada Con todo y con más Tengo miedo del tiempo Que fácil se va De las gentes De las gentes que hablan Que opinan de más Y es que vengo De un mundo Que está más allá Soy Quijote De un tiempo Que no tiene edad Y mi dulcinea ¿Dónde estarás? Que tu amor No es fácil de encontrar Quise ver tu cara En cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Te vas porque yo quiero Que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Y yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas Mucha gente Y yo quiero que te besen Otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientas que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Y qué hiciste del amor Que me juraste Y qué has hecho De los besos Que te di Y qué excusa puedes dar Si faltaste Y mataste la esperanza Que hubo en mí Y qué ingrato es el destino Que me llene Y qué absurda es la razón De mi pasión Y qué necio es este amor Que no se muere Y prefiere perdonarte Tu traición Y pensar Que en mi vida fuiste llama Y el caudal De mi gloria fuiste tú Que llegué Que llegué A quererte Con el alma Y hoy me mata De tristeza Tu actitud Y qué hiciste Del amor Que me juraste Y qué has hecho De los besos Que te di Y qué excusa Puedes darme Si faltaste Y mataste La esperanza Que hubo en mí Que me entierren En la sierra Al pie De los magueyales Y que me cubra Esta tierra Que es cuna De hombres cabales O de la guitarra mía Al despertar La mañana Quiero cantar Mi alegría A la tierra A la tierra Mexicana México lindo Y querido Si muero Lejos de ti Que digan Que estoy Dormido Y que me Traigan A ti Que digan Que estoy Dormido Y que me Traigan A ti México lindo Y querido Si muero Lejos De ti ¡Ay! Jalisco No te raje Me sale del alma Gritar Gritar con calor Abrir este pecho Pachiar este grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor En Jalisco En Jalisco Se quiere Deber Porque es peligroso Querer a las malas Por una morena Echar un chaval Y bajo la luna Cantar en chaval A mujeres Jalisco Primero Lo mismo En los altos Que allí En la cañada Mujeres Bonitas Rechuladecar Así son Las hembras De Guadalajara Jalisco Jalisco No te raje Me sale del alma Gritar con calor Abrir este pecho Pachiar este grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor Abrir este pecho Pachiar este pecho Que lindo es Jalisco Que lindo es Jalisco Palabra de honor Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita Una poca de gracia Una poca de gracia Y otra cosita Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para subir al cielo Para subir al cielo Se necesita Una escalera grande Una escalera grande Y otra chiquita Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba Arriba iré Por ti seré Por ti seré Bamba 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 Yo no soy marinero Yo soy capitán Yo no soy marinero Yo soy capitán Para subir al cielo Te miré de pronto Y te empecé a querer Sin imaginarme Que podía perder No me di mis pasos Y caí en tus brazos Tu cara de niña Me hizo enloquecer Pero fui en tu vida Una diversión Tan solo un juguete De tu colección Me embrujaste al verte Y tus ojos verdes Le pusieron trampas A mi corazón Tropecé de nuevo Y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca he de ganar Porque es bien sabido Que el que amor entrega De cualquier manera Tiene que llorar Tropecé de nuevo Y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca aprenderé Yo que había jurado No jugar con ella Tropecé de nuevo Y con el mismo pie Pero fui en tu vida Era una diversión Tan solo un juguete De tu colección Me embrujaste al verde Y tus ojos verdes Le pusieron trampas A mi corazón Tropecé de nuevo Y con la misma piedra En cuestión de amores En cuestión de amores Nunca he de ganar En cuestión de amores Porque es bien sabido Que el que amor entrega De cualquier manera Tiene que llorar Tropecé de nuevo Y con la misma piedra Y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca aprenderé Y yo que había jurado No jugar con ella Tropecé de nuevo Y con el mismo pie Tropecé de nuevo Y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca aprenderé Nunca he de ganar Porque es bien sabido Que el que amor entrega De cualquier manera De cualquier manera Tiene que llorar Tropecé de nuevo Y con la misma piedra En cuestión de amores Nunca aprenderé Yo que había jurado No jugar con ella Tropecé de nuevo Que no se rompa la noche Por favor Que no se rompa Que no se rompa la noche Por favor Que no se rompa Que sea serena y larga Como el tallo de la rosa Que sea de luna blanca Con su escarcha Y con sus sombras Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo De inquietos deseos Porque guardo sueños Caricias y besos Porque guardo tanto Tanto, tanto, tanto Que Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobe Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobe Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobe Que no se rompa la noche Que no llegue la mañana Que no se rompa la noche Que no llegue la mañana Que no se oculte la estrella Ni la luna en tu ventana Que sea una noche eterna Una noche larga, larga Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo De inquietos deseos Porque guardo sueños Caricias y besos Porque guardo tanto Tanto, tanto, tanto Que Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobe Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobe Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobe Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobe Haremos locuras nuevas Voir Voir C'est moi qui fais ce soir Le premier pas On s'ennuye un peu Mon tel de moi On revient près de toi Voir Rien qu'un instant Je ne vais pas rester Je prends de tes nouvelles Je n'ai fait que passer Moi Je te retrouve Au millier de tes fleurs Chez toi La vie a tout Et les couleurs Et les goûts Du bonheur Moi Un noir et blanc Je vois passer Les jours Comme un brouillard Qui tournerait Retour Des choses Et de l'amour Je sais Un amour Il faut toujours Un amour Un perdant J'ai eu la chance De gagner souvent Et j'ignorais Que l'on pouvait souffrir Autant Par Je sais Un amour Il faut toujours Un perdant J'ai eu la chance de gagner souvent Je te perdis pourtant Vois, c'est moi qui fais ce soir le premier pas On ne fait plus semblant mon cœur et moi On a besoin de toi Vois, je n'aurai jamais cri qu'un jour viendrai Auprès de toi je me retrouverai Aussi désemparé Je sais, un amour il faut toujours un perdant J'ai eu la chance de gagner souvent Et j'ignorais que l'on pouvait souffrir Autant Je sais, un amour il faut toujours un perdant J'ai eu la chance de gagner souvent Je te perdis pourtant Vois, c'est moi qui fais ce soir le premier pas On s'ennuyait un peu mon cœur de moi On revient près de toi Vois, rien qu'un instant je ne vais pas rester Je prends de tes nouvelles et je m'en revient Je n'ai fait que passer Je sais, un amour il faut toujours un perdant J'ai eu la chance de gagner souvent Et j'ignorais que l'on pouvait souffrir Autant Je sais, un amour il faut toujours un perdant J'ai eu la chance de gagner souvent Et j'ignorais que l'on pouvait souffrir Autant Je sais, un amour il faut toujours un perdant J'ai eu la chance de gagner souvent Et j'ignorais que l'on pouvait souffrir Autant Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que Dios amo la vida y a buen amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que Dios amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido Y es que Dios amo la vida y a buen ánimo Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que Dios amo la vida y a buen ánimo Y es que Dios amo la vida y a buen ánimo Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Y es que Dios amo la vida y a buen ánimo Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que Dios amo la vida y a buen ánimo La maleta en la cama preparando tu viaje Un billete de ida y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya he olvidado No quieres mirarme, no quieres hablar Tu orgullo está herido, te quieres marchar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevarte Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro el precio que ahora yo tengo que pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice daño Si yo te hice daño te pido perdón Si te he traicionado no fue de verdad El amor siempre queda y el momento sin rencor Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro el precio que ahora yo tengo que pagar Si me dejas no vale, si me dejas no vale, dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llorar. Si me dejas no vale, 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 si me dejas no vale. Kilómetros pasando, pensando en ella, qué noche, qué silencio, si ella supiera, que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando, no hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo, y yo corriendo, pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré, aceleré. Los bares a estas horas me están cerrando, hoteles de parejas siempre esperando. Un tren me cruza el vaso, es largo y lento, me comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella. Pensando, imaginando, mi duda aumenta. Me salgo de una curva sin darme cuenta, la aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré, aceleré. Llueve, llueve, llueve y está mojada la carretera, y yo sintiéndose, pensando en ella. Perdido entre la duda, perdido entre la duda y la neblina, perdido entre la duda y la neblina, estoy quedando solo, sin gasolina. Llueve, llueve y está mojada la carretera, y yo sintiéndose, de sus ojetas. Llueve, llueve y está mojada la carretera, llueve y está mojada la carretera. Llueve, llueve y está mojada la carretera, y yo sintiéndose, de sus ojetas. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido. Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, y casi fiel en el amor. Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador.